Hola compañeros, bienvenidos a la edición de video. Hoy aprenderemos como grabar video, como grabar audio, como iluminar, como ensamblar todo en el editor de una manera correcta y que quede un resultado satisfactorio. No soy ningún experto en esto, pero ya llego algunos años, les daré todos los tips que sé para que puedan hacerlo fácilmente. Así que vamos a empezar con la grabación de audio y video. Yo grabo con mi celular, de hecho puede que ustedes tengan mejor celular que yo y les grabe con mayor calidad. También opté por un trípode para estabilizar mejor la toma, este trípode me costó como 15 mil pesos, bastante económico. Y también opté por una luz de apoyo, pero eso lo veremos después en el tema de iluminación. Para la grabación de audio yo ocupo un programa totalmente gratuito llamado Audacity. Este programa lo pueden bajar directamente de su sitio web, nada más es buscar en Google Audacity y ya les aparecerá como primera opción. Está disponible para Windows, Linux y Mac. Si no sabes cómo utilizarlo en internet, específicamente en YouTube, hay millones y millones de tutoriales de cómo utilizarlo e incluso nos enseñan a colocarle filtros al sonido. Reducción de ruido, compresor, limitador, ecualizador, en fin, millones de cosas para que juegues con el audio que grabas para los videos. Así que solo es cuestión de tener ganas y la intención de aprender. Ya hablamos de la grabación de audio y grabación de video. Ahora vamos con un tema muy importante y muy subestimado también que es la iluminación. En este momento yo adquirí esta luz de apoyo que es color blanco, tiene en realidad tres intensidades. Esta es la menor y se carga. Yo la utilizo siempre conectada porque la carga no se retiene demasiado, entonces me gusta siempre utilizarla a la mayor intensidad. Esta luz porque es positiva. Si usamos la luz del flash de la cámara, siempre vamos a ver el lente. Esto hace que nosotros, digamos, nos genere molestia ese flash tan intenso en algunos celulares y al final no hagamos bien la toma por X o Y o miremos a otro lado. Esta como es en la mitad hueca y acá justamente iría el lente, nos permite verlo fijamente sin que nos moleste tanto la luz, además de las diferentes intensidades que maneja. Si no tienes una luz de esta, lo importante puede ser cualquier tipo de luz, de una lámpara que esté de frente a ti o una ventana. Lo importante es que ojalá sea una luz blanca porque es más natural. La luz amarilla por lo general genera tonos en la piel que no son reales. Esta la adquirí también yo principalmente porque tengo un bombillo en la parte de atrás y ese bombillo me generaba contraluz. La idea justamente de esta lente, de esta luz, es para que yo me viera bien en plano y para que me vea lo mejor posible o lo más natural posible en la iluminación. Con el objetivo de editar un video, vamos a realizar una filmación a esta figura de acción de diferentes ángulos justamente para después ingresarla al editor, colocarle alguna música y que quede un buen resultado. Ustedes pueden hacer esto con cualquier tipo de producto, si quieren vender algo o alguna cuestión de publicidad. Para editar videos, la mayoría de gente recurre a los programas profesionales, Sony Vegas, DaVinci Resolve, Premiere Pro, sin embargo la mayoría de estos programas son de pago o si no exigen una gran potencia de tu computadora. En este caso yo les recomendaría un programa liviano, gratuito y sin ningún tipo de marca de agua al renderizar los videos, con opciones y herramientas interesantes y una interfaz muy intuitiva para tus proyectos, llamado OpenShot. Este programa lo puedes descargar desde la propia página web, simplemente en Google buscas OpenShot y fácilmente en el primer enlace que aparezca lo podrás descargar. Está disponible para Windows y te enseñaré a usarlo a continuación. Bueno familia, aquí ya estamos entonces en el editor, en OpenShot, vamos a traer el video que tenemos aquí en el escritorio, que fue el que grabamos para hacer este ejemplo. Lo traemos aquí, hay varias pistas, uno puede elegir la pista que quiera para pasar el video, en este caso yo voy a usar la 2 por cuestión de orden. Podemos seguir agregando desde aquí las pistas que queramos, o sea para audio, para video, para imágenes, para intros, para lo que necesiten. Entonces la música, que es la que yo tengo aquí, vamos a colocarla en la primera pista, si van a subir a YouTube, pilas con el copyright, con los derechos de autor de la música. Ahora, aquí tenemos la cuestión de el video, mirar que tramos necesitamos y que tramos no. La línea de tiempo se puede alejar, si, o acercar. Aquí tenemos las tijeras para aplicar el corte, vamos entonces a mirar a ver que tramos necesitamos, por ejemplo, alguna toma que yo haya hecho. Aquí empieza, entonces vamos a cortar acá. Ahí ya cortó. ¿Qué vamos a hacer con lo que no necesitamos? Simplemente lo seleccionamos, aplicamos el botón suprimir o podemos dar clic derecho y quitar clip. Lo mismo, funciona lo mismo. Lo podemos adelantar acá. Bueno, aquí encontramos el otro clip, entonces ya aquí volvemos a aplicar la herramienta de corte, si, que tiene que estar habilitada. Por ejemplo, si yo corté aquí y no es lo que yo quiero, aquí no necesito el corte, podemos aplicar el control Z para deshacer o irnos a editar deshacer, si. Hasta que desaparezca el corte, son en total tres cortes, porque corta de un lado, corta del otro, corta la mitad. En este programa es bastante curioso el corte que aplica. Pero bueno, ahorita vamos a cortar acá, que es lo que necesitamos realmente. Nos vamos a este clip que no necesitamos, suprimir o clic derecho eliminar. Y aquí juntamos estos dos. Y simplemente con la herramienta de pinza también podemos quitar el final hasta aquí. Ahora necesitamos cortar también el audio, que nos quede igual, si. Ahí por ejemplo no nos quedó igual. Entonces vamos a borrar el resto, suprimir y vamos a acercar la línea de tiempo para con mayor exactitud colocarlo igualito. Ahora, ¿qué necesitamos? Quizás una transición entre estos dos sería buena idea. Aquí en transiciones tenemos bastantes, pero bastantes. Podemos elegir por ejemplo esta, no sé, al azar. Es bastante grande, entonces vamos a colocarla aquí, vamos a mermar el tamaño. Tiene que ser en el segundo clip para que entre el segundo clip con la transición. Vamos a ver qué tal se ve. Ahí está, como este efecto así. Hay muchos tipos de transiciones, de estrella, difuminado, o sea, más profesionales, quizás más locas. Bueno, cada quien elige. Y aquí tenemos diferentes tipos de efectos también que le podemos dar a nuestros clips. Por ejemplo, si arrastramos el efecto acá, vamos a dar un color como negativo. Justamente como lo dice. Yo aplico el deshacer acá porque no quiero que sea como negativo. También podemos pixelar la imagen, por ejemplo. Ahí se ve como pixelada. Podemos darle otra vez deshacer. Tenemos diferentes tipos, difuminar. Ahí se ve difuminado. Ahora, ¿qué nos falta para hacer? Nos falta colocar un título, ¿sí? Tenemos títulos animados, pero para aplicar estos títulos que tenemos aquí necesitamos instalar otro programa gratis que se llama Blender. Sí, simplemente lo buscan, Blender en internet, lo bajan y ya tenemos todo este tipo de títulos animados. Acá nos dice justamente que necesita Blender. Tenemos muchos otros títulos normales. Aquí simplemente vamos a colocar el nombre del título. Voy a colocarle título 1, por ejemplo. Título 1. Sí. Y aquí colocamos el texto. Hay que mirar muy bien en estos títulos porque hay veces que la línea 2 no concuerda con el nombre. Entonces, aquí vamos a borrar esta, la línea 1, que es la de abajo, curiosamente. Y la línea 2, sí, voy a colocar Hola Amigos, por ejemplo, ¿sí? En mayúsculas. ¿Sí? Random. Algo bastante genérico. Y aquí vamos a elegir el color, en este caso blanco, para que sea un poquito más. Podemos cambiar el tipo de fuente, usar editor avanzado. Pero para eso necesitamos instalar otro programa gratis que se llama Inkscape. Ya saben, listo. Entonces le damos guardar. Una vez le damos guardar, nos va a aparecer aquí en archivos de proyecto el título. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente colocarlo encima de la línea de tiempo. Con la rueda del ratón simplemente lo que hacemos es situarlo, en este caso al inicio. Vamos a cortarlo porque no quiero que quede tan largo tampoco. Y ahí ya nos aparece el Hola Amigos. Ya a esto le podemos aplicar de pronto un movimiento, una transición. ¿Ok? Por ejemplo, transición en cruz. Si le aplicamos la transición en cruz y la dejamos pequeña, pues nos va a quedar este tipo de efecto. O qué sé yo, este tipo de llamas. De pronto aquí, para reemplazar la otra encima, colocamos esta. ¿Sí ven? Aparece chévere, aparece bonito. Y para salir, para la transición de salida, porque tampoco queda muy brusco si sale de una. Le colocamos acá otra misma transición. Pero ustedes ven que queda como el inicio. Entonces, acá necesitamos darle clic derecho, invertir transición. Encima de la transición, para que quede salida. ¿Ok? Y ahí ya queda mucho mejor, queda un resultado bastante interesante. Bueno, en este caso, tenemos un clip de audio que empieza con mucha fuerza y también termina así. Entonces, la idea es crear como una transición de audio también, para que se escuche mucho mejor. Vamos a darle clic derecho, en este caso a volumen, clic completo. Y vamos a colocar atenuar entrada y salida, lento. ¿Sí? Para que vaya como increciendo poco a poco. Acá podemos colocar una transición final, por ejemplo, que salga aquí, para que ya quede también el video mucho mejor terminado. Vamos a mirar acá. Y vamos a darle invertir transición, porque es de salida. Ahí se ve, bajando. Y también podemos darle, por ejemplo, en el inicio, una transición así. La cortamos, la colocamos de este tamaño. O sea, es un editor muy fácil de utilizar. Y ahí ya da como la entrada rápidamente a esta escena. En este caso, pues voy a correr un poquito más esta. Listo. Entonces, ahí ya tenemos nuestro proyecto terminado rápidamente. Y aquí, pues lo que vamos a hacer es exportarlo. ¿Cómo lo exportamos? Desde el botón rojo. Aquí nos va a aparecer las diferentes opciones de video. Vamos a seleccionar MP4, por ejemplo, aunque tenemos muchísimas más. MP4, les recomiendo porque pesa poco y tiene buena calidad. Y aquí vamos a 4K, podemos exportar. Nosotros, pues yo en este caso voy a exportar en 1080p, o sea, Full HD. Que justamente aquí lo tenemos a 60 frames, ¿sí? Para que se vea más fluido. La calidad la voy a colocar en alta. Y aquí podemos seleccionar la carpeta donde queremos exportar el proyecto. Yo voy a seleccionar el escritorio. Le damos a exportar video. Y ahí empezar a exportar. Ahorita que terminemos, vemos nuestro resultado final. Y bueno compañeros, espero que este tutorial les haya servido en algo. Hayan aprendido algo. Y lo más importante, que lo pongan en práctica. Yo soy Mauricio y hasta la siguiente. Yo soy Mauricio y hasta la siguiente.